Hola, exploradores del misterio. ¿Alguna vez han escuchado las historias del Kraken? Ese monstruo marino gigante que aterrorizaba a los marineros en alta mar. Bueno, lo cierto es que muchas leyendas tienen un pie en la realidad. Hoy hablaremos de uno de los últimos enigmas del océano que está siendo revelado, el comportamiento del calamar gigante. En este análisis, vamos a descubrir cómo estos colosos marinos cazan a sus presas en lo más profundo del océano. Quédense hasta el final para conocer cómo la ciencia está desentrañando uno de los mitos más fascinantes del mar. Durante siglos, los relatos de monstruos marinos han avivado la imaginación humana. El Kraken, ese monstruo tentacular, ha sido uno de los más famosos. Pero, ¿de dónde viene esta leyenda? Muchos creen que se originó a partir de avistamientos reales de calamares gigantes, que al surgir desde las profundidades, dejaban a los marineros sin aliento. Sin embargo, durante mucho tiempo, la evidencia de su existencia era escasa, ya que la mayoría de los encuentros ocurrían con ejemplares muertos o moribundos. El calamar gigante, Architeutis dux, es uno de los invertebrados más grandes del planeta, llegando a medir entre 12 y 14 metros de longitud. Comparten este título con el calamar colosal, Mesonijo teutis hamiltoni, que aunque es más corto, supera en peso a gigante, llegando a pesar más de media tonelada. Y si hablamos de curiosidades, el calamar colosal tiene los ojos más grandes del reino animal, alcanzando hasta 30 centímetros, a pesar de su tamaño y su fama, aún sabemos poco sobre su comportamiento, pero la ciencia está cambiando eso poco a poco. Uno de los detalles más fascinantes es su morfología. Ambos, calamar gigante y colosal, poseen dos tentáculos largos y ocho brazos más cortos, con un poderoso pico que les permite capturar a sus presas de forma precisa y letal. Estos tentáculos, combinados con su propulsión a chorro, los hacen extremadamente rápidos, adaptados perfectamente a la caza en las profundidades. En 2021, un equipo internacional de científicos, liderado por Nathan Robinson, logró grabar por primera vez a un calamar gigante cazando en su hábitat natural. Pero este logro no fue fácil. Las profundidades del océano son extremadamente oscuras, lo que hace casi imposible registrar la actividad de estas criaturas sin asustarlas. Los investigadores utilizaron luces rojas, ya que los calamares gigantes son menos sensibles a este espectro, lo que permitió grabar sin interrumpir su comportamiento. Usaron como cebo una falsa medusa llamada Ejeli, diseñada para emitir bioluminiscencia azul y simular el comportamiento de una medusa en alerta. Esto atrajo al calamar, lo que permitió capturar las imágenes que revelaron su forma de cazar. Pero esta grabación va más allá de un simple logro científico. La inmensidad de los océanos sigue siendo un gran misterio, con solo una fracción explorada. Aún no sabemos cuántos calamares gigantes habitan en nuestros mares ni hasta qué profundidad se extiende su rango. Y esto es crucial en un mundo donde la actividad humana, desde la contaminación hasta la pesca indiscriminada, podría poner en peligro estas especies antes de que lleguemos a comprenderlas del todo. Este descubrimiento nos ofrece una oportunidad única para diseñar estrategias de conservación. Conocer sus hábitos y sus zonas de caza es vital para proteger no solo al calamar gigante, sino a muchas otras especies que comparten su hábitat. Y lo cierto es que, si no actuamos a tiempo, corremos el riesgo de que muchas de estas criaturas desaparezcan antes de que las conozcamos en su totalidad. El calamar gigante ha sido durante mucho tiempo una criatura envuelta en misterio, inspirando leyendas y cuentos de terror. Hoy, gracias a la ciencia, podemos desmitificarlo y entender mejor su lugar en el ecosistema marino. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a conocer los secretos que esconden las profundidades de nuestros océanos. La importancia de proteger estas especies es cada vez mayor, y cada paso que damos en su estudio es una carrera contrarreloj para garantizar su preservación. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, no te olvides de suscribirte y darle like para seguir explorando juntos el mundo natural. Nos vemos en la próxima aventura submarina. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.